Si usted está al revés, si usted está al revés, que le hagan un favorito. Pero está bien, o sea, esas cosas son las que tienen que manejar ellas. Dale, dale. Dale, India, dale. Dale, dale, dale. No te des cuenta ahí, dale. ¡Vamos, vamos, Chico! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora, India, dale! ¡Dale! ¡Séchapeque! ¡Dale, que arriba! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Dale, que arriba! ¡Ale, Lele! ¡Belina! ¡Ale, que arriba! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vamos, Hernio! ¡Vamos, Hernio! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuerte el base! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Atenta India! ¡Derecha India! ¡Vení ahora! ¡Vení! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡La vuelta la ganás vos! ¡Dale! ¡Dale! Bien, 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 Dani. Bien, bien, Dani. Dani, Dani, Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós! Esa chica siempre está aquí. 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 ¡Vamos a entrar! ¡Dale! ¡Vos ponés mi espaldada! ¡Dangy Billy! ¡Dangy! ¡Dale 50 más! ¡Dale! ¡Dale! ¡A interests you! ¡Cuidado! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Muy buena! Luzi, ¿cómo que va? ¿Cómo que te llega? Dale, dale Dale, dale, corre, agarraba tu nota Luzi, ¿cómo que va? Dale, dale, corre, agarraba tu nota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para adelante? ¿Qué es eso para adelante? Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pensé que la línea era llegada Fuerte Fuerte Uh, para adelante Vos por la vuelta, dale Karen, Karen, acá Dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ojo a la espalda Ojo a la espalda Ahí va Fuerte, dale, fuerte, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¡Ahhh! Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Ojo a la espalda, Karen! ¡Dale, esto ha real, dale! ¡Vale, esto ha real! ¡Ahhh! ¡Vale,имо atrás. Vá alOh! ¡Dale, David! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Karen! 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 ¡Bien, Karen!